Estás a abrir a Kukuliansky, señores, con nosotros. Hola, Sabri, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Vos sos tan medida que, viste, está toda prolijita. Nunca salgo, ¿viste? Bueno, porque hacen las cosas bien, ¿entendés? Señora, se viene 25 de mayo. Sí, estamos en el mes, el mes patrio, ¿no? Sí, y por suerte está bajando un poquito la temperatura, porque si no, como que son todas comidas muy calóricas, ¿no? Calóricas, de olla, que necesitan además un buen vino tinto atrás que lo sustente, ¿no? Ay, qué rico, qué hermoso todo. Bueno, contá. Hablemos, hablemos de cuáles son las comidas que, digamos, si hablamos de cocina argentina, uno siempre habla del asado, de la empanada, bueno, este es el mes, la semana, el momento donde hay que comer la comida argentina y criolla. Hay que permitírselo. Todo como hablábamos recién con el whisky, ¿no? Todo en su medida está permitido, ¿no? No, pues estábamos viendo, después vamos a hablar de los whisky. Pero bueno, las comidas son. Vamos a ir. Bien, tenemos una placa que la vamos a ver por ahí. Perfecto. Mientras les cuento que no está en placa y me acordé que la comí en Salta, en la casa de la familia de los domingos, los bodegueros de allá, que la hizo la mujer, se llama frangollo. Frangollo. Es una cosa increíble, es un guiso de maíz blanco hecho con un montón de verduras en una sopa, que no llega a ser un locro, pero es un frangollo riquísimo, que se come mucho al norte del país. Mira. Bueno, el locro. Ahí estamos. El locro un imperdible. ¿Qué comer? El locro, la carbonada, que tiene más que nada carne y distintas verduras, sobre todo zapallo. A algunos le ponen, a mí me encanta la cosa más agridulce y le ponen zapalluba. La carbonada, la diferencia es que le ponen verduras. Es, digamos, tiene carne y verduras y el locro en realidad es una sopa de trigo o de maíz. Claro. Con orejitas de cerdo. Pancita. Con panceta, con chorizo colorado, con eso. Bueno, después tenemos las empanadas, por supuesto. Claro. Empanadas que según en dónde estés en el país vas a comer diferentes opciones. Otro día hablaremos de eso, pero por ejemplo, a mí me encantan, a mí me encantan las de Catamarca, que son como un poquito más especiadas. Las mendocinas son bien chiquititas, o sea que te comes un montón. Sí. Las salteñas también algunas son medio chiquitas. Sí, las salteñas tienen un poco más de papa. A mí me gustan, me gustan mucho las salteñas. ¿Te gustan las salteñas? Que tenga papa me gustan. Y a mí me encantan las tucumanas también. Las tucumanas que también tienen esta cosa, a veces le ponen un poco más de pasas de uva. Claro. Así que bueno, cada uno con su receta familiar y local. Pero empanadas también está, por supuesto, como permitido, a lo mejor probar otra opción en este mayo. Sí, son, digamos, que no es una comida argentina sino una empanada, ¿no? Siempre está, además, como entrada de la comida. Bueno, después tenemos humita en chala. Humita en chala que es la pasta del choclo del maíz. Hecho una sopa pero queda más una pasta y se come la chala del choclo. Un pastel de carne, ¿cómo no? Bien, bien. Pastel de carne, pastel de pollo. Muchos lo llaman los pasteles de granja, pastel de humita, bueno, de pollo de gallina. Es cabeches, cabeches en todos lados, hay las familias que los hacen también de pollo, de conejo, de ciervo. Y los pastelitos dulces que son imperdibles de todas cosas. Bueno, ¿dónde comemos todo esto? ¿Dónde vamos a comer todo esto, señora, señor? Bueno, Buenos Aires tiene un montón de opciones, el fuera también. La morada, no se pueden perder las empanadas de ahí. Ok. Ahí cualquier empanada es riquísima, también tienen los guisos, también, perdón, tienen el choclo, el locro. Que además, la fritura del choclo, que es ese pimentón con cebollita, con todo, que se le agrega riga antes de servir la comida. Bueno, seguimos, tenemos entonces la morada. Tenemos cavernet, esto es en pleno Palermo. También tenemos para esta fiesta su menú especial. El sanjuanino, que queda en Recoleta. Ahí vamos viendo cada uno de los lugares. Ahí estamos viendo, esto es el cavernet, que tiene un patio divino. Es sanjuanino, es en Recoleta, también para locro, empanadas, todo lo que tiene que ver con eso. Después tenemos La Paila. La Paila es en Palermo, también la calle Costa Rica. Pan y teatro. Este, por favor, vayan, porque el lugar es tan lindo. Pan y teatro. Hace años que no voy, pero he ido. Es divino. Es divino. Está en Muniz y Las Casas. Esto es en el barrio de Boedo. Son unos mendocinos que tienen que comer los pasteles. Pura tierra para comer. Alta cocina de la mano de Martín Molteni. Pidan el menú de producto que se los hace en el horno de barro. No se lo pierdan. Un menú de gustación. Caseros, un clásico nuevo de la zona de Caseros, donde vas a comer comida de olla, pero en una onda más contemporánea. Y para terminar, La Perichona en Venezuela, en San Telmo. La Perichona, como cierre, que era la amante de Liniers, la que le hacía las mejores comidas. Las comidas más ricas. Así que, bueno, acá tenemos como un popurrí de algunos lugares, por supuesto, como siempre decimos. Y mándenos por Facebook cuáles son sus lugares preferidos. Perfecto. Para poder ir sumando a la lista. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me encantó. Y bueno, con esto, como decíamos, ¿no? Acá tenemos más lugares. Más lugares. El Viejo Cañón, en Aldebellanera, Cumaná, que también, que es como muy informal, en Recoleta, 1810. Las empanadas, por favor, son riquísimas. Y el pastel de carne. La cocina en Puerredón, un lugar mínimo, 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 para comer, locro y llevar. Ajá. Hace un montón que está ese lugar. Bueno, todo esto, ¿con qué lo acompañamos? Con un vino tinto. Puede ser un Malbec, puede ser un Cabernet, puede ser un Blen. Tienen que ser vinos que tengan estructura. Y mucha elegancia. Claro. Pero que también podamos beberlos y que no sean esas cosas que tomás una copa en toda la noche. Claro. Que podés con amigos disfrutar y que sean bebibles y compatibles. Yo creo que está bueno, por ejemplo, ¿qué cae el 25? El domingo. El mismo cae el domingo. De Mesina. ¿Sabés qué es? Del Mesías. La casa no es del Mesías. La casa rodante, donde se van cuatro chicos a ver el Mundial de Brasil. Sí, divertido. Está buenísima. Pausa, dale, ya venimos.